Claro, es que se la han caído del autobús y la está tirando... ¡Grabadlo, grabadlo! ¡Grabadlo! ¡Grabadlo, salve, grabadlo! ¡Grabando! Venga, anda, ya te llamo yo, ¿te ves? ¡Hijo puta, venga! ¡Hijo puta! ¡Mira el carrito, mira el carrito! De Iberia, ¿no? ¡Hostia! ¡Me pongo vergüenza! No te lo escuchas ni de cómoda, te lo cogería, te lo hubiera, te metí en toda la boca. ¡Hijo de puta, ¿no? Yo solamente en el Facebook ahora, no me voy a hacer el mundo. Yo no soy de eso, soy de lo que voy a llevar a llegar a la gente. A ellos me da igual, nadie, porque no es su compañía. ¿Por qué le he hecho la maleta roja esa nueva, tío? Una maleta nueva, tío. ¿Y a los carritos de bebé? Ojalá maleta, en la hora mía. Ojalá maleta, en la hora mía. Encima que la ha tirado, encima dirán... Lo que tengo que hacer aquí. Pues se pasa las cosas, así pasa. Se pasa con todo. Bueno, bueno... Bueno, bueno, bueno. ¡Pero louco, está entros en mi했ario! Supongo nomás para tu hijo. Ya voy a dejarla. Ya voy a dejarla. ¡Gracias!